¿Cómo estás? ¡Ay! 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 Oye, si te tiro yo de tu oreja, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué pasa si te tiro yo de tu oreja? ¿Eh? ¡Hala! Mira, ¿eh? ¿Estás enfadado? ¿Te he hecho exactamente lo mismo? ¿Te he tirado de la oreja? ¡Hombre! 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 Sí, soy yo, soy yo, soy yo ¿A que solo quiere besito? ¿Qué hijo, no le dan besitos, deja de morder? ¿Seмов de morderas? ¡Hombre, throya! ¿Sea que ha en la Itapta? ¿Estasила deạnhöya? ¿Bueno, aquí he tirado en un poco? ¿Una..., aqui, aunque esta por ejemplo kamo de Tratejo es un mixer? ¡Not alкого? ¿Repo! Gracias.